Asalto a tiendas mayoristas provoca nueva oleada de pánico en Tabasco. Una serie de atracos a comercios de abarrotes en esta ciudad provocó una nueva oleada de pánico que llevó al cierre de varios establecimientos. La tarde de ayer jueves sujetos armados asaltaron dos sucursales de una cadena de tiendas mayoristas. Los robos quedaron registrados en las cámaras de seguridad y eso detonó una nueva sensación de inquietud entre los ciudadanos que la noche del 22 de diciembre fueron testigos de balaceras en el fraccionamiento Tabasco 2000, quema de autos y saqueo de tiendas de autoservicio. En la villa de Ocuitlaza, Potlán, perteneciente al municipio del centro, una sucursal del grupo Electra fue saqueada por presuntos delincuentes quienes llevaron celulares y laptops. También se difundió un video del asalto de una carnicería por hombres armados que intimidaron al personal y a los consumidores. Yo soy Frank Arellano y esto es Factor Televisión.